y los dos quedaron pasmados y los dos se quedaron así y fue cuando Camarón suelta la risa el gorrito le hace y los dos así le digo a Nano si ese camarada hubiera dado un cuete le hubiera sido la segunda vez tuya como congelados los dos y atrás estaban los que estaban revisando tomando los fotos y me quedó viendo el maestro discúlpeme Héctor vengase Héctor aquí lo vamos a presentar de una vez aprovechando en México también vaya estoy cenando ahí preséntelo por favor bueno chicos y chicos suscriptores y suscriptoras Manplusas y Manplusos les presento aquí a mi amigo Héctor suegro al suegros allá Paul tiene la respuesta Paul si 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 calmado calmado socios vos sos mi socio vas a ser mi socio secretario del cocinador les presento aquí a nada más y nada menos que a 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 es Puerto Vallarta así es cierto Camarón yo no se como se llama se les presento nada mas y nada menos que a Héctor yo me recuerdo yo me recuerdo de la porque cuando iba por allá le dieron también a Héctor vaya Héctor no 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 que tal la frase aquí y aquí esta mi rival mi compa el socio cuantos 16 18 20 20 pero ni yo como lo ve Chugar 16 cuantos de Aguas te cumpliste el año 17 cuantos de Agosto el 23 y cuantos de Agosto el 13 son mayor voz todavía que él mira aquí en El Salvador Roma y este y este y este camarada y mire bueno lo que fuimos a Puerto Vallarta saben cuando estuvimos allá este camarada estaba bien gordito fíjense estaba gordito se miraba así como Julio más o menos no así como Julio un poquito menos un poquito menos pero bastante papá quien crees que lo puso a adelgazar quien crees que lo puso a adelgazar la Nayeli ah estaba hablando de él yo pensé que y hermano y hermano quien quiere hablar ah sinceramente sinceramente yo si lo he mirado un poquito más reinito en los videos es que si estaba ah y en los en vivos también este es el compa que cuando fuimos a Guadalajara eh yo le llamé a la Chitlín se lo presenté ah cierto 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 no Guadalajara fue en la casa de Nayarit ajá de Javier ahí fue donde le puse en alto aquel alma no hubo una garrafata ayer me murió mire como era la garrafata que le enseñé un pesito de piso ah un poco me imagino era pata para que te quiten esos chiles era pata era pata no se va aquí después ah que me va a ganar ah no no entonces Héctor y Paul ya llevan medio día acá en El Salvador y en la sede eh que les ha parecido muy chido es como un sueño de nuevo eso ok todavía no la creemos aaah es que el pellico jajajajaja una parrana una parrana una parrana que quiere es increíble ah una parranda que me dio una parranda bienvenida una parranda bienvenida ah si cierto no me lo dirá bien porque no me puede la canción pero con cariño la vamos a dar dame oiga Paul Dice que él desea una parranda Una parranda Una parranda ¿Qué idiota? ¿Qué? Se quiere desquitar No te tope, güey No te tope ahí Mucho apesta Decirle que apesta Una parrandita aquí Hijo Una parranda La pega ¡Ah! ¡Mira a Nando! ¿Cómo le pegó a Nando? ¡Mira a Nando! 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 ¡Hector tiene que querer una parranda! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mira a Nando! 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 ¡Para que esta! ¡Mira a Nando! ¡Mira a Nando! iCrea! Igual que la cante! voí una sorpresa A Laurita ¡Ahhh! ¡Es una sorpresa! ¡No se saque! Aguéntense hasta el cumpleo de Laurita Él va a cantar también dos uno para Laurita y otro para Laurita ¡Ahhh! O sea que usted va a cantar para Laura y Pablo va a cantar a la iglesia y él me va a cantar a mí ¡Ahhh! ¡Ahhh! Así me gusta que esté por el seco ¡Yo no puedo cantar! ¿A quién? ¡No puedo cantar! ¡No, no, así está bien! ¡No, suficiente! Está él, está Mario, está Paul ¡Ya no hay espacio! ¡Ya no hay espacio! ¡Sí le diera pero ya no hay espacio! ¡No! ¡No! ¡No puedo cantarle! ¡Y si no quería pedirle el punto artístico para cantarle a la banda! ¡No! ¡No! A ver si le quiere dar el micrófono para llevárselo a ella pues ¡Ah! Pero la pueden cantar a la banda también ¿Va creer que es la que le quiere cantar el seco? Y todos los chicos del barrio le llamaban ¡Luca! ¡Luca! para los 15 de la laurea y crear una participación seco ya no hay audiciones si la agenda la inscripción es que ya está ahorita ya no hay espacio sabe que con la canción que es desmayada mire sabe para qué lo puede ocupar el otro manager El único instrumento que le dio bien es la flauta. Es que la práctica es lo que le tiene. La práctica. ¿La práctica es el baile? Sí, está practicado. Como siempre andas queriendo soplar la flauta, entonces ya la práctica ya te tiene. Ya la acostumbré. Ajá, ya la acostumbré. Mira, después empezó a practicar con los dedos de la sirena. Parece acostumbrando. Entonces, Héctor, ustedes también miran el cocinando. Sí, miran todo. ¡Seguro! ¿Por qué crees que conocemos este cuadro? ¡Más bien! ¡Más bien! ¿Alguna chambre, algún chambre, algún chambre para poner una prueba así, miran, cocinando? De la hueva y Armando, pregúntale. ¿Qué saben de la hueva y Armando? Último video. No mucho. ¿Algo, algo, algo? ¿Qué saben? ¿De poco? Ajá, algo. ¿De lo poco? ¿Algo que sé? ¿Qué ha pasado con el día? No, de ese día no. Ah, de otro día. De los últimos días que vi, pues, que solo la puntita. Ah, güey, ah. Sí, sí, se va retrasado, va atrasado. Sí, pues, sí. ¿De la Alejandra? Va atrasado. Ajá, sí. Ah, que vos, por la puntita, güey. Ajá. ¿Será que viniste a Lucho? Ajá. ¿Será que viniste a Lucho? ¿Cómo, pues, diga? ¿Cómo? No, si no me meto a la puntita, no, güey. Y al final, güey. Sí, es bueno. Es bueno, y es una garrapata, pues. Es una garrapata, güey, hermano. ¿Se acuerdan? No, hermano, señor. Es una garrapata. ¿Se acuerdan? Es que fue una garrapata. No. Es que es una garrapata. No. Es que la garrapata le había prendido algún sapo. Pero es que la picada de garrapata es bien peligrosa, según he escuchado yo. ¿Cómo es? Se puede transmitir, se puede transmitir un microbio. Ah, es la reposición de eso. Sí, sí, sí. Que le ponga un servicio para rabia. Ah, sí, amor. Es que ellas se pegan en cualquier animal, se pegan en cuñuelos, en cuñuelos, en cuñuelos. Ajá. No te mongas, 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 no te mongas. No te mongas, no te mongas, no te mongas. No te mongas, no te mongas. Es que una garrapata te puede, en la chupada, en la chupada que te da la sangre, te puede transmitir cualquier tipo de bacterias. Hermano, pero esta solo me mordió, porque yo iba manejando con su suegro. Ah. Yo iba manejando, y me mordió, y pon la tramitante y paré. Y cuando me la di, la gran y mala, y después, aquí andaba la otra. Y aquí está esta otra. Pero cuando andaba caminando, se siente tan bien. ¿Ah? No. Se siente, sí. Ah, bueno, no va. ¿Por qué cabal? No se siente a uno cuando le va subiendo. Aquí le podemos decir al experto, que le piquen las garrapatas a garza. Dice que una vez había ido a, no sé, a censar, para hacer nueve portones con la hueva. Dice que estaba censado y que le hacía así. Dice que prestó el baño, dice que ahora debajo el pantalón y dice que va sacando a qué, a grandes garrapatones. ¿A ver, cómo le hacía? Ah, dice que le hacía así. Dice, pero yo no sé que lo hacía, ¿verdad? No sé si la tía fue una garrapata o fue una tarjeta. O de si es duro en la cárcel una garrapata es que se le pega a uno por lo menos toda la noche y el siguiente día en los payones. No, a mí me da pena. No, solo a cien. Camina. No, casi que camina en la cena. No, casi que van a llegar a garrapata. Ajá. Pero son las coloradías también. Eso sí, es más terrible. Son chiquitillas, puro pezito. Son chiquitillas, puro pezito. Son chiquitillas, puro pezito. Son chiquitillas, puro pezito. Más cuando está grande el bosque, camarada. Miren, ¿se acuerda? ¿se acuerda? ¿se acuerda la muchacha que vino a mi novia? De la de... Lago. Sí. Ah, la de la...